En el video de hoy te voy a enseñar como vas a poder conseguir las distintas recompensas de la colaboración de BTS Así que muchachos, no te pierdas nada de este video Y antes de comenzar te tengo que decir que el día de mañana, el 23 de marzo Voy a estar haciendo un en vivo por la plataforma de CroboLive Enseñándoles toda la actualización Y voy a hacer un en vivo de 10 horas, así que los espero por allá Me llamo Atragains y si te pasas loco, me avisas de que vienes de Facebook Para ayudarte unos cuantos puntos para que participes en la tienda Ahora si, sin más habladera y sin más nada, comencemos con este video Eso si me interesa ¿Y onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mi nombre es AdBray y sean bienvenidos una vez más al canal En esta ocasión como lo están viendo en el título y en la miniatura Les voy a estar enseñando como posiblemente van a estar llegando las cosas de la colaboración de BTS Y modos de recarga, si en ventos especiales, si en tiendas misteriosas Así que muchachos, en el video de hoy vamos a dar mucha información, filtraciones y muchas cosas Y ahora si empecemos con este video Como primera noticia tenemos el atuendo completo del nuevo personaje de Kenta Que va a llegar en esta próxima actualización de Free Fire Y aquí en pantalla te voy a estar colocando el videito del atuendo como tal O el skin oficial de este personaje A mi me encanta loco, la verdad El morado de este skin me encanta Me fascina, la verdad Uno, porque ya lo tuve en el color de pelo Y dos, que se ve genial loco Se ve genial este skin La verdad que si Ahora muchachos, ya pasemos para la segunda noticia como tal Que viene siendo pues varias cosas ¿Ok? Varias cosas como lo es Este, la llegada de un nuevo lobby especial Que posiblemente este lobby que están apareciendo en pantalla Sea el lobby de la colaboración con Lucha Libre loco Así que esperemos de que esté bastante épica esta colaboración también Porque loco, ahorita les voy a enseñar bastantes cosas chidas Como lo son las nuevas mochilas de Free Fire Que van a llegar en la próxima actualización de Free Fire Que son estas que están apareciendo en pantalla loco Hay como un tigrecito ahí como medio rarito loco Pero está bastante épica, la verdad que si Tenemos unas sencillitas que creo que son de pase de élite Tenemos otras más que son como sencillitas ahí Hay una que es reciclada que es la que es como un estilo círculo O algo así loco, esa es reciclada Tenemos por ahí la de BTS Que son las alitas esas rosadas Y tenemos varias ¿Ok? Ahora, ya pasando para la siguiente imagen Tenemos las armas de Free Fire Que no son todas loco, son algunas Vean, aquí podemos observar lo que viene siendo un AK Podemos ver lo que viene siendo también creo que Una M10 Una Charcer Booster Si no me equivoco es que se llama Tenemos una skin bastante peculiar Que es de un pan loco Que es como una bolsa con un pan Está genial ese skin Tenemos también una nueva skin de puños Que creo que es de lucha libre creo yo Tenemos una de Uzi Una de G18 Una de Vector Tenemos una que creo que puede ser de un machete Que es como un hueso o algo así loco Tenemos dos de granadas y una de los ¿Ok? Ahora, en la siguiente imagen que les voy a enseñar Tenemos una de VCS Una que viene en colaboración con el Dino Que es de El Sartem Tenemos una nueva M1887 Que está bastante épica loco Que no sabemos en dónde va a salir esta arma Pero está hermosa hermano Tenemos una M14 Tenemos una M4 Si no me equivoco O no sé si eso es otra arma loco Tenemos una AN94 Un AK Una MP40 Tenemos una SPAS Una P90 Una katana loco que está hermosa Y por último creo que es un bate Creo yo Que es como un estilo paraguas Con un patito Está bastante genial ese skin Y vamos a ir a la siguiente imagen Que viene siendo pues skin recicladas Skin recicladas Que pueden ser skin que van a sacar En lo que viene siendo El próximo mundial de Free Fire Por aquí ya está apareciendo lo que viene siendo La skin como tal Las skin que están reciclando loco Que están bastante épicas La verdad que sí Tenemos también por ahí un nod Una granada Una pared Gloop Que posiblemente estas skins vengan en Pues en un código gratis global Que den a todos los jugadores de Free Fire Por ver la Free Fire World Series O algo así También tenemos por aquí Las skins de las paredes Gloop Que van a llegar en esta próxima actualización Loco Que están bastante chidas La verdad que sí Están bastante épicas Hay una de lucha libre Que está epicarda Está una de un pingunito Hay no mentira Hay dos de lucha libre loco Hay una de la World Series Hay una azul que está bastante épica Hay dos moradas Que no sé de qué son Y hay otras dos rojas Que tampoco sé de qué son loco Pero esperemos de que sea algo chido También tenemos por aquí Los pines oficiales De la próxima actualización de Free Fire Que es uno de BTS Otro de la World Series 2022 Otro que es como estilo amarillo Que no sé para qué va a venir ese pin Pero pues esperemos de que sea Una colaboración gratis O un evento gratis Que saque Free Fire Vamos a ver ahora Las skins de los carros Que tenemos Creo que Dos de Monster Dos de motos La de la moto esa Como morada Es la de BTS Que está genial Loco Está impresionante Tenemos un carro Un jeep verde Otro carrito De camioneta azul De color verde también Y tenemos un tuk-tuk Que es como medio metálico Como negro O algo así Y ahorita En la siguiente imagen Van a ver Lo que viene siendo La mascota oficial De la nueva actualización De Free Fire Más aparte de las skins Ok Y ustedes dirán Abraham pero cuando va a salir Esta mascota No sabemos Porque todavía faltan Bastantes mascotas Por salir Así que creo que va a salir Creo que para A finales de la próxima actualización Así que pendiente loco Y vamos a ver ahora Este Un vistazo De lo posible Que vaya a salir En el Free Fire Ok Que es este evento De recarga Que como lo están viendo Posiblemente den La moto De la colaboración De BTS Por tan solo 100 diamantes Y también den Un skin Por 300 O por 500 Recuerden que esta imagen Que les estoy apareciendo En pantalla O que está apareciendo En la pantalla Es de otra región Ok No significa De que vaya a salir Igual para nuestra región Pero posiblemente Salga parecido Posiblemente Como son muchas skins En colaboración Saquen una que otra En un evento De recarga Posiblemente saquen Algún evento De supermercado O de tienda misteriosa Con unas skins De esta colaboración Posiblemente salga Una ruleta mágica Una torre de tokens Muchachos Son 7 skins 7 skins Que van a salir Y posiblemente salgan Bastantes eventos Estas últimas semanas Para que obviamente Pues llegue esta colaboración Completa Porque recuerden Que esta colaboración Termina el día De 16 de abril Creo Y posiblemente Que pues en la próxima Agenda semanal Que va a salir Hoy obviamente Si ya la vieron Pues chequenmela por ahí Mándenmela por los comentarios Para yo también Verla loco Y obviamente Este pues saquen Bastantes eventos Para que ustedes puedan Reclamar estas skins Ok Si esta skin Que es la mejor de todas Sale en una recarga loco Todo el mundo va a recargar Se los aseguro Se los aseguro Posiblemente también salga Un skin gratis Que posiblemente sea La rosada Y pues si sale rosada Gratis Pues va a ser más fácil Para mí Para obviamente Canjearla Porque recuerden Que tengo el reto De colocármela Durante un mes completo El primero de abril Voy a comenzar ese reto Colocándome esa skin Así que muchachos Pendiente a mi canal De en vivos En donde hago en vivo Todos los días Para que me vayan A ver por allá Y pues ahora En la siguiente noticia Les voy a dejar por aquí Lo que viene siendo Un pantallazo De la nueva Pues de la Del nuevo pase de élite No sabemos si es el de abril O si es el de El de mayo Pero pues ahí pueden ver El próximo pase de élite Que está bastante malito Pero pues ahí Algo es algo loco Posiblemente el emote Que salga Sea un emote Bastante bueno Y por eso es que Vayamos a comprar Ese pase de élite Ok Ahora Por aquí tenemos Unas últimas cosas Que son unos últimos Conjuntos que han salido Unos últimos conjuntos Que se han filtrado En lo que viene siendo La página de Morfeo Piso oficial Que es este paquetico De por acá Que es femenino Hermano Vamos a verlo por acá Que está bastante chido La verdad que sí Bueno No lo puedo ver Porque creo que se me cayó El internet Pero yo se lo estoy colocando Por ahí en pantalla Para que lo vean loco Son bastantes skins Creo que las últimas Que les voy a colocar Son skins de incubadoras Así que pendiente Con ese datico hermano Y pues muchachos Creo que ya Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante este video Si así dejen su épico Like suscribirse al canal Y obviamente muchachos Recuerden loco Recuerden Que el día de mañana Voy a estar haciendo Un en vivo especial De 10 horas Para obviamente Reaccionar a la nueva Actualización de Free Fire Y obviamente Estar ahí con todos ustedes Así que los espero Por allá en mi canal De Provo Live Aparejo como Adbrand Games Así que loco Vayan síganme Y si se pasan por allá Me dicen Abraham Vengo de Facebook O de YouTube Para yo ponerle Sus punticos Y obviamente Pues ustedes puedan participar Por algunos diamanticos De la tienda loco Así que recuerden Que en mi canal De Provo Live Tengo una tienda Donde puedes ganar diamantes Y en los puntos Para poderlos canjear Los puedes obtener Viendo la transmisión Ok Ahora muchachos Esto era todo Por el video de hoy Yo soy Adbrand Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!